¿Qué onda chicos de YouTube? Mi nombre es Elizabeth Ordaz y bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicas, del día de hoy les traigo este maquillaje que la verdad creo que está un poco más extremo para mí. Y pues bueno, básicamente está un lado de maquillaje egipcio y la otra de un poco de momia. Entonces, pues ya sin más vueltas que dar, si te gustaría saber cómo hice este maquillaje, empezamos con el video. Ok, lo primero que vamos a hacer para este maquillaje es hacer primero la parte de momia. Decidí hacerlo así porque pues así ya puedo difuminar entre la parte que va a ser de momia, o al menos en mi cabeza, creo que es lo más lógico para hacer. Y luego voy a empezar a hacer todo el maquillaje después. Entonces, no se me van a asustar. Como no tengo látex para poner, ni algo más sano para poner en la piel, voy a usar pegamento. Me he pegado muchas cosas en la cara y jamás he tenido ninguna reacción ni nada de eso. De igual manera, antes de hacerlo, trata de hacer, no sé, como ponerte un poquito en el cuello o algo para que no te va a pasar nada en la cara porque no quiero que te pase nada en la cara. Ok, yo voy a hacer este pegamento líquido que no es tóxico porque pues es para niños de preescolar. Pero pues si consigues uno de barra no creo que haya mucho problema. De hecho, no creo que haya diferencia entre uno de barra y un líquido. Pero pues yo como tengo el líquido, lo voy a usar. Otra cosa que vamos a utilizar obviamente son vendas. Estas las corté, o sea, realmente no vas a necesitar mucho porque va a ser solamente un pedacito de la cara. Entonces, con una cosita muy pequeña, lo lo sé. Ok, entonces me voy a sujetar mi cabello porque el resistol te cae en el cabello, te va a doler mucho para quitártelo. Entonces trata de que no tengas muchos vellitos. O sea, de igual manera si tienes vellitos normales del rostro, pues sé, quizás no creo que te duela tanto. Bueno, no sé. Pero de igual manera te lo puedes quitar con agua. O yo digo. Ok, lo primero que voy a hacer es cortar como que pedacitos así chiquitos para empezarlo a hacer el diseño. Vamos a agarrar poquito resistol y lo vamos a poner en parte de nuestra cara. Que no toque la ceja, por favor. No te lo pongas en la ceja porque si te lo pones en la ceja tal vez te quede sin ceja. Y pues nadie quiere quedarse sin ceja. Y menos ahorita que la ceja es como que la luz del rostro. Ok, vamos a ponerlo aquí. De igual te digo, no pega tanto, ¿saben? Ok, no pega mucho, eh. O sea, no tengan miedo de que pegue demasiado y que esté súper pegado a su piel. Porque realmente no pega mucho. Porque como que el resistor, pues obviamente no es para pegar esto en la cara. Ok, ya cuando tengamos así la base. Se ve un poco raro. Ah, trate de no sonreír mucho porque la neta ahorita no está todo como que muy seco. Entonces tiene que pegarse. De igual las esquinas si te quedan como que levantadas. No te preocupes, nos vamos a maquillar así que... Ok, ahora lo que vas a hacer es tomar pues una larga. Y ahora vas a empezar a darle como que la forma que quieres. Igual creo que estamos de acuerdo en que no tiene que quedar perfecto, sí. Ok, ahora lo que vas a hacer... Tienes que esperar a que seque muy bien. Lo que vas a hacer es medir la cinta, por ejemplo. Yo las corté para que estuvieran más delgaditas y pues ya hice las medidas de una. Por ejemplo, esta la voy a poner de aquí para acá. Así cruzado. Así. Y la otra la voy a poner... Para que ya no se vea como que está yucida. La voy a poner de aquí para acá. Ok, así. Ok, ya descubrí el secreto. Cada vez que pongas una de estas, tienes que poner abajo y arriba. O sea, la... Pones esto antes de pegarla, la pegas y luego arriba le pones más. Entonces así ya se pega más bien. Esperas a que se seque esa parte porque si no te va a dar más problema en pegar lo demás. Ok, se me acaba de ocurrir otra idea para que sea más fácil pegar todo esto. O sea, ustedes solamente sigan lo que ven en este video. Si este video lo subí fue porque salió bien. Entonces ustedes no tengan miedo en hacer las cosas. Yo soy como su conejillo de indies, ok. Yo sé lo que hago. Ok, vamos a hacer poquito resistol. Bueno, mucho. Y ahora vamos a meter las cosas al resistol. Entonces vamos a esperar a que se seque todo. Ok, yo esperé 20 minutos a que medio se secara porque aún no está seco. De hecho aquí me escurre aún mucho resistol porque creo que me pasé en esta parte. Pero pues bueno, ahora vamos a continuar con esta parte que va a ser la modo bonita de egipcia. Entonces pues vamos a poner nuestra base normal. Yo no utilizo primer porque a mí el primer como que me reseca mucho. Ok, ahora voy a sellar todo. Y voy a empezar a poner también sobre la venda. Pero poquito. Ahora voy a agarrar poquito polvo y lo voy a empezar a poner sobre la venda. Ok, ya contorné también mi rostro. Y ahora lo que voy a hacer... Ah, sí, también puse del polvo el contorno. Puse aquí. Porque pues estamos muertos. Entonces las momias no están limpias. Nunca he visto una momia, pero pues por lógica digo que no. Ahora vamos a hacer nuestra ceja. La ceja también normal. Yo la voy a hacer café porque pues ya saben. Por el cabello. Ok, ya hice la ceja. Ahora lo que voy a hacer ya sigue el ojo. Que es como que lo principal de este maquillaje. Porque pues es muy característico cómo se maquillaban en aquel entonces. O lo que sabemos cómo se maquillaban. Yo lo que voy a utilizar es una sombra azul. Puedes utilizar también una verde. Pero creo yo que es más típico el azul. Entonces yo voy a poner el azul en toda mi cuenca. Ok, los maquillajes que he visto. Mayorías son como que rectos, ¿saben? No tienen como que formita. Entonces voy a agarrar cinta de papel. Y voy a poner al finalizar. Al final de mi ojo. Que es como por aquí. Un poquito más abajo de donde termina mi ceja. Ahora sí cuando ya está así todo marcado. Ahora lo que vamos a hacer es un cut crease otra vez. No sé cómo se pronuncia. Pero bueno, yo sé que ustedes me entienden. Como el que hicimos en el video pasado de calabaza. Ahora vamos a dividir la parte de nuestro párpado y la parte de la cuenca. ¿Ok? Ahora vamos a quitar esta parte. Porque ya nos ha de haber quedado la línea. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la sombra dorada. Entonces voy a poner este que es como más dorado café. Lo voy a poner en todo el párpado. Ok, ahora lo que voy a hacer es hacer el delineado. Obviamente todos los egipcios usan delineados y para su hombre y mujer. Entonces es algo muy característico de ellos. Así que no puede faltar. Entonces lo voy a hacer. Ya saben que yo soy principiante en esto. Así que no los voy a grabar donde lo estoy haciendo. Porque necesito mucha concentración. Ok, ahora lo que voy a hacer es poner lápiz negro por dentro de mi ojo. Ok, ahora lo que voy a hacer es pegar las pestañas postizas de este lado para que ya se vea como que más. Entonces voy a pegar las mismas que pegué la otra vez. Que van a ser estas. Y las voy a pegar solamente en este ojo. Ok, ya pegamos la pestaña postizas. Ahora vamos a poner rimel para que se peguen nuestras pestañas normales con las postizas. Ok, yo puse el rimel y también puse mis pestañas inferiores. Y ahora para terminar esta parte voy a poner blush. Por todas las fotos que he visto de maquillajes egipcios. Todas tienen como de este color. Que es como un café dorado. Entonces pues ese es el que voy a poner en mis labios. Ok, ya terminamos con todo este lado. Ahora vamos con este. Ok, lo primero que voy a hacer es poner lápiz negro en mi ojo por dentro. Ahora voy a agarrar una sombra negra. Y voy a empezar a ponerla, por ejemplo, aquí se levanta. Entonces voy a poner aquí. Ok, ya pinté esta parte. Ahora voy a pintar, por ejemplo, esta parte que también se levanta. ¿Ven? Acá abajo, acá de este lado. Ahora vamos a tomar un color verde. Pero no un verde bonito. Sino un verde como que se vea de vómito. Un verde podrido, ¿saben? Entonces yo voy a agarrar este verde. Bueno, voy a mezclar estos dos. A ver qué compilación sale. Ok, ahora que ya haya terminado. Ahora sí lo que voy a hacer es arreglar mi cabello. Que pues ahorita lo voy a lastear un poco. Porque creo que se me marcó la liga. Tengo esta cosa. Lo tengo como desde hace 5 años. Y sabía que lo que me iba a servir. Entonces pues lo voy a poner en mi cabeza. Ok, ahora también tengo este collar. Que es así, entonces también lo voy a poner. Y pues bueno, es así como queda este maquillaje. Ok, puse un poco más de negro aquí porque creía que le faltaba más como que intensidad. Entonces pues ahora sí. Y pues bueno chicos. Pues eso fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado mucho este maquillaje. Si te gustó no olvides suscribirte si aún no estás suscrito. Darle like al video. Compartirlo con tus amigos. Y también puedes comentar qué tal te pareció este video. Si tienes alguna idea de un maquillaje que quieres que yo realice. No olvides dejarlo aquí en los comentarios. Y pues bueno chicos. Ya sin más que decir. Hasta la próxima. Bye. Bye.